Hoy en Notimar Delincuentes no se atemorizan con marchas y manifestaciones pacíficas por parte de la ciudadanía Según el Monseñor Eugenio Arellano hay que hacer conciencia y denunciar a los antisociales El Cantón Atacames es sede del Congreso Nacional de Medicina Para analizar algunos temas y problemas que se presentan en la salud de los ecuatorianos Cientos de jóvenes de planteles educativos son capacitados en cuanto al tema e historia de los afrodescendientes En los bajos de la Corte de Justicia en el Cantón Esmeraldas Estudiantes del Sindicato de Choferes realizan manifestación en contra de algunos inconvenientes Y problemas que se presentan en esta entidad Sin embargo en el Cantón Quirindé algunos vehículos son obtenidos Familias continúan con inconvenientes en diferentes sectores de la ciudad Producto de la inestabilidad en el servicio de agua potable Desapercibido el 21 de septiembre en la ciudadanía esmeraldeña Luego de que el gobierno provincial decidió trasladar estas festividades Para el mes de noviembre sin embargo en la parroquia San Mateo Celebraron a los grandes 74 años de parroquialización Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo Sin temor ni favor Líder provincial en noticias Bienvenidos Amigos es un gusto informarles en este día miércoles 21 de septiembre del año 2011 La emisión estelar de Notimar Diana como estas? Muy buenas noches Saludamos contigo Buenas noches Lenin y amigos Estamos listos para entregarles la información transcurrida durante este día Sean bienvenidos En Quirindé Alexander Como ha ido este 21 de septiembre para ustedes? Muy buenas noches Buenas noches Lenin, Diana, amigos televidentes Es una fecha muy importante para la provincia de Esmeraldas Se ha tomado con mucha tranquilidad Pese a lo que ha manifestado la prefectura de Esmeraldas Pero hoy estamos para darles a conocer las noticias que se han generado acá en el Cantón Quirindé Gracias Alexander No se olviden que ustedes pueden seguir en la web este noticiero www.telemar.com.es Bienvenidos Esto es Notimar El poder de la comunicación Con cobertura provincial Es dándoles a conocer que el Cantón Atacames es la sede del Congreso Nacional de Médicos Donde algunos galenos del país se reúnen Con la finalidad de analizar las problemáticas que existen en la salud de los ecuatorianos y a nivel mundial El Cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas Es el lugar en donde se espera de que alrededor de 500 médicos puedan participar del XXI Congreso de Especialidades Médicas Del 21 al 24 de septiembre Nosotros hemos hecho un trabajo, un esfuerzo para que hoy día haya esta concurrencia de gente que ustedes ven que se han dado cita a esta capacitación a capacitación que los médicos deben estar permanentemente para estar actualizados en lo que es la medicina en lo que es la salud y así poder dar una mejor atención a nuestra gente a nuestra familia, a los pacientes cuando acuden a los distintos centros de salud Los galenos que vienen de distintas partes del Ecuador tendrán la oportunidad de tener conocimientos actualizados e incluso el tema del VIH-Sida En el Congreso hemos tratado de abordar diferentes temas temas desde cirugía, ginecología, pediatría, hematología todo lo que contempla lo que es la medicina son temas actualizados e inclusive estamos con temas de VIH-Sida que son los temas donde hoy en la actualidad como ustedes lo conocen es una enfermedad que está aumentando El tema de la osteotomía transmetatarsiana para el tratamiento del mal perforante plantar que es una complicación que se presenta en la diabetes mellitus ustedes deben conocer que a nivel internacional a nivel mundial la diabetes mellitus está considerada una verdadera epidemia Uno de los inconvenientes que se presentan en distintas provincias del Ecuador entre ellas Esmeraldas es de que a los galenos no se le da el permiso necesario para que estos puedan capacitarse No nos dan el permiso a los médicos para la capacitación el médico debe de salir con cargo a sus vacaciones o incluso a veces dejar pagando a otro médico para poder asistir a la capacitación No, desgraciadamente que esa es la realidad Ahora leí en el periódico que ya nuestros estudiantes no pueden hacer las prácticas con los pacientes en los hospitales Si ya los estudiantes no pueden hacer las prácticas con los pacientes en los hospitales y se les niega el permiso a los médicos para asistir y la Federación Médica cumpliendo con una obligación que debería ser de las autoridades de salud que es topar precisamente este tipo de temas para mejorar la calidad y asistencia de la medicina en nuestro país Pero sin embargo los médicos ven como positivo estas conferencias debido a que les permite día a día tener mayor conocimiento en el ámbito de la medicina y la salud Yo entiendo que más que nada en mi campo el seguro campesino nos confiere cada vez dominar los diferentes enfoques para poder servir mejor a la gente Los congresos se hacen para ese fin para actualizarse para ganar un poco más de conocimientos y de eso se trata porque los médicos del país necesitamos absolutamente todos actualizarnos en conocimientos y que bueno que el Colegio de Médicos de Esmeraldas haya tenido esta iniciativa para que los que estamos justamente en las provincias alejadas estemos acá en este curso que me parece muy importante En Esmeraldas la falta de agua potable se siente en algunos sectores pero según el ingeniero Miguel Salvatierra quien es el presidente ejecutivo de la empresa de agua potable San Mateo se justifica porque se está haciendo el cambio de redes a más de ello ha respondido lo que dijo el jefe del cuerpo de bomberos en torno a la falta de agua para las motobombas que son utilizadas para apagar los incendios En el Cantón Esmeraldas se realiza el cambio y la red de agua potable pero sin embargo son varios los sectores quienes no cuentan con este líquido vital por ello estuvimos conversando con el presidente ejecutivo quien manifestó La realidad avanza a buen ritmo de buena manera tenemos cuatro frentes abiertos como lo habíamos prometido y uno de los frentes más importantes es el de la calle Olmedo ustedes pueden ver es uno de los más difíciles también nos ha tocado romper cerca de 20 centímetros de concreto una capa de concreto 10 centímetros una capa de asfalto estamos rompiendo eso y estamos colocando toda la tubería es verdad que algunos sectores aún no llega el agua con normalidad porque el problema que tenemos estamos usando las mismas bombas las mismas tuberías porque los trabajos recién están empezando pero sin embargo supo manifestar de que en esta ocasión están trabajando con una planificación y horarios para poder abastecer de este líquido vital la planificación con los diferentes tanqueros también para abastecer algunos barrios que no tienen agua y otros barrios que no les llegaba hace cuatro meses ahora ya tienen agua y otros barrios que apenas no les llega después de dos días en cuanto a las manifestaciones dadas por el coronel Vivero de manera de que estábamos abasteciéndonos de agua y nos damos cuenta que en la empresa de agua potable no hay agua al servicio de la ciudad es en toda la ciudad de manera de que nos toca pues ahora estar preparados con la refinería a ver si es que podemos abastecer nuestras unidades de este sector supo indicar que a la casaca roja se le abastece el líquido vital totalmente gratuito el cuerpo bombero sabe que si no hay agua en la ciudad hay agua en la toma de agua ellos pueden dirigirse trasladarse el agua que le damos al cuerpo bombero es totalmente gratuito me extrañan que digan eso pero si les digo a los compañeros que si están sin agua por favor siempre tengan abastecido sus tanqueros con imágenes de Michael Barco para Telemar Ronald Kijije y el 21 de septiembre pasó esa percibida luego que el gobierno provincial decidiera festejar las festividades del esmeraldeñismo en el mes de noviembre sin embargo la parroquia San Mateo celebró 74 años de creación este es el primer año que el 21 de septiembre pasa desapercibido en los esmeraldeños y es que la iniciativa la tomó el gobierno provincial hace años atrás cuando inició celebrando en esta fecha el mes del esmeraldeñismo en ese mes de septiembre el mes del arte la ciencia y la cultura según lo que relata la historia del país y precisamente de la provincia de Esmeraldas un 21 de septiembre de 1526 llegaron hasta la bahía de San Mateo los españoles donde constataron la gran abundancia y riqueza con la que contaba esta provincia verde pero sin embargo fue nefasto ya que los mismos saquearon todas sus riquezas según la prefecta de Esmeralda esta no es una fecha para celebrar la historia que cuando llegaron cuantos sufrieron nuestros antepasados el atropello el saqueo vilipendiados saqueados y entonces no era justo que celebráramos así la llegada de ellos es por ello que realizaron una investigación y fue trasladado el mes del esmeraldeñismo hasta el próximo mes de noviembre logramos ya sacar la fecha cuando se provincializó Esmeralda son tantos años de fundación que cumple Esmeraldas como se había denominado a esta fecha pero que sin embargo por ser la ubicación perfecta a San Mateo donde llegaron los españoles ellos continúan con esta tradición un año más de aniversario nosotros como gobierno parroquial estamos trabajando en ese sentido con el fin de desarrollar nuestra parroquia esa es nuestra meta precisamente no para recordar a los españoles pero si para resaltar la abundancia el trabajo y la riqueza de su gente realizaron diferentes actividades con lo que es el desfile cívico de nuestra parroquia y es que precisamente un 21 de septiembre también cumplen un año más de parroquialización estamos haciendo proyectos con el fin de embellecer nuestra parroquia San Mateo en este momento quiere despuntar con el turismo ya que el comercio quedó atrás luego de la construcción de los puentes sobre el río Esmeraldas en cierta forma nos afectó un poco porque disminuyó una de las primeras fuentes de ingreso que eran la venta de comidas rápidas en el control que afectó aproximadamente unas 70 familias pero esa lucha constante que caracteriza a los esmeraldeños se ve reflejado día a día en cada uno de sus habitantes que están ubicados en diferentes puntos de la provincia por este lugar precisamente ingresaron los españoles liderados por Bartolomé Ruiz donde llegaron a suelos esmeraldeños descubriendo en sí la provincia y sobre todo alarmándose sobre todo por la manera en cuanto tanta riqueza natural que existía en esta provincia son cientos de años los que han ocurrido a partir de ese momento precisamente hoy en ese día tan importante San Mateo cumple 74 años de parroquialización en San Mateo con imágenes de Carlos Ulloa Helen Quiñones Telemar los problemas en el sindicato de choferes de esmeraldas no paran hoy un grupo de estudiantes de ese sindicato llegó hasta los bajos de la corte provincial de justicia para protestar por un recurso de amparo interpuesto por Luis Alberto Caicedo ex secretario general de ese sindicato son estudiantes del sindicato de choferes profesionales que llegaron hasta la corte de justicia ya que Luis Alberto Caicedo quien participó en las elecciones para la secretaría de este sindicato el recurso de amparo que ha puesto ante un juez el señor pescador y por eso nosotros rechazamos profundamente a tomar posesión y por el techo el sacioso de llamar presidente del sindicato de choferes que jamás no fue legalmente constituido y no hay una norma que pueda decir que fue puesto legalmente precisamente la gente siempre le busca la quinta pata del gato quiere aprovecharse de una organización que ha cumplido con todos sus requisitos de reglamento estamos dentro del estatuto ellos no quieren aceptar el debate que hicieron durante los nuevos años y que nos ha llevado al sindicato completamente a una destrucción pensamos que los inconvenientes en el sindicato se habrían resuelto pero estos continúan y son hoy los estudiantes que claman por una tranquilidad la actitud negativa del anterior sindicato de choferes que no los deja recibir clases en paz y por eso todos los estudiantes estamos unidos rechazando a la anterior directiva y apoyando firmemente a esta directiva que está trabajando en beneficio de 400 estudiantes que ellos en los actuales momentos están recibiendo sus clases sin ningún inconveniente con todas las facilidades del caso y son aproximadamente 400 estudiantes que pertenecen al mismo somos más de 400 estudiantes que estamos legalmente matrimonados recibiendo clases en las aulas de los edificios del sindicato de choferes que ahora en estos momentos que tenemos están de una forma elegante no destruida le hacen un llamado a la otra directiva que deje que las cosas avancen como se venía haciendo y que no se genere inconvenientes ya que ellos al final serán los únicos afectados porque somos 400 estudiantes pobres y humildes que queremos que queremos la licencia para poder trabajar y ayudar a nuestra familia que con todo esto se quiere retroceder en aquellos tiempos ya que según ellos se vivía una verdadera inestabilidad señor Quiñones por lo tanto no queremos más esos señores que han saqueado el sindicato de choferes están haciendo daño a la sociedad y esas personas no las necesitamos queremos transparencia con destidad no debemos permitir que vuelva una situación de nueve años de caos que Patricio ha mantenido al sindicato sumiso con serias circunstancias y de unidades y haber conseguido una lucha que nos ha costado y haber garantizado a los estudiantes su estabilidad con imágenes de Michael Barco para Telemar para Telemar y para Telemar